Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de este informativo local Los Palacios Hoy en la jornada de hoy jueves 9 de octubre de 2014. Les hacemos a continuación un avance de las noticias más destacadas de este día. Los Palacios y Villafranca celebra por primera vez el Día de la Banderita de la Cruz Roja Española con diversas actividades en el Parque de los Hermanamientos. Jornadas de puertas abiertas en el taller ocupacional Polivalente La Amistad entre sus usuarios y alumnos del Colegio Juan José Vaquero, actividad de hoy dentro de las segundas jornadas de salud mental. Los cuatro equipos de fútbol sala del Multiesport jugarán como visitantes en la jornada del próximo sábado. Y nueva jornada de cantera con interesantes partidos de los equipos juveniles y cadetes de nuestra localidad. Los Alevines del Trobal y Mosqueo se enfrentarán el sábado a las 12 y media. Voluntarios de la Cruz Roja Española de Utrera y la Delegación de Asuntos Sociales del Ayuntamiento Palaciego celebraron ayer el tradicional Día de la Banderita, uno de los eventos más emblemáticos de esta institución que cuenta con más de 150 años de historia. Cabe reseñar que nuestro municipio es la primera vez que celebra este día tan importante en el calendario de la Cruz Roja y para ello se organizaron diferentes actividades en el Parque de los Hermanamientos. Este año, además, los fondos del Día de la Banderita irán destinados a la infancia. Un día para apoyar a la infancia. Este es el lema de la campaña de Cruz Roja Española para este año con motivo del Día de la Banderita, que se celebra cada 8 de octubre en numerosas ciudades españolas. Una cita muy importante de esta institución para hacer llegar la solidaridad ante la sociedad a las personas más vulnerables. Pues sí, la verdad es que sí. Todos los años se dedica a familias necesitadas. Este año va a ser para los niños más necesitados, para ayudas escolares, para libros, alimentos. El año pasado fue para la tercera edad, para los mayores también necesitados. Y la verdad es que todos los años va destinado, aunque ayude la Cruz Roja a todo el mundo, todos los necesitados que va a la Cruz Roja. Pero este año en particular para el menor, para los pequeños. Según Cruz Roja Española, la crisis económica que sufre nuestro país ha hecho que la tasa de pobreza en España alcance un 28,8%, una de las más elevadas de Europa. Esto provoca que muchas familias no sean capaces de afrontar los gastos derivados de la escolarización y alimentación de sus hijos, lo que repercute directamente en su rendimiento académico. Por eso este año la recaudación del Día de la Banderita se destina por primera vez a una causa concreta, apoyar a los niños y niñas para que puedan alcanzar el éxito escolar. En estos 150 años, el Día de la Banderita no ha dejado a nadie indiferente y cada 8 de octubre se convierte en una gran fiesta de la solidaridad. Este acto se ha organizado porque la responsable del grupo, en este caso de Utrera, Ángeles, vino a la Delegación de Servicios Sociales pidiendo la colaboración del Ayuntamiento de los Palacios para hacer esta iniciativa que era pionera en nuestra localidad y pidiendo, en este caso, la colaboración por parte de Servicios Sociales para contactar con diferentes colectivos de los palacios y o empresas que quisieran participar voluntariamente y de forma altruista colaborando en este evento que sirviera para recaudar luego fondos para, en este caso, el apoyo a la infancia para los niños que están en familia que están en riesgo de exclusión social. Por tanto, desde la Delegación de Servicios Sociales, desde el Ayuntamiento, pues pusimos toda la maquinaria en marcha y contactamos con diferentes colectivos y empresas que colaboraran con esta actividad que hoy se están dando cita aquí esta tarde y a los cuales, pues, le queremos agradecer su colaboración de forma voluntaria, especialmente, como es, a la academia, en este caso, que dirige Virginia Ramos, que tiene aquí a profesionales que se están forzando en su academia y que, de forma totalmente altruista, pues están aquí, esmaltando las uñas, haciendo la depilación de cejas y que ha trasladado hoy la formación de sus niñas, en este caso, aquí a este parque. Además, como ellas, pues también están Pita Divertida, que es otra chica de los palacios que también hace actividades de animación infantil y payaso, que también está aquí animando a los más pequeños, junto con Carmen Mariana, que también está haciendo una labor muy importante de pintacara y, además, pues diferentes asociaciones, cada una de un sector diferente, como son Adifipa por Discapacitado, Cadena de Favores, como parte de asociaciones que se dedican a alimentación y demás, que están aquí, de forma altruista. Y, bueno, otra empresa más, como La Tetra, que es que no me quiero dejar a ninguna atrás, o Salsa Amigos Divertido, que nos va a animar, en este caso, con clases de salsa y bachata. La verdad es que siempre que nos piden alguna colaboración, llevamos 15 años en los palacios, y rara es la vez que no colaboramos altruistamente con el Día de la Mujer, con todo lo que está dentro de nuestro alcance. En realidad, servicios que se pueden hacer sin mucha preparación, depilación de cejas y esmalte de uñas, porque tampoco queríamos, no podemos transportar máquinas, no podemos hacer gran cosa, pero bueno, también nos sirve para que tanto los padres de estos niños que van a estar también jugando, pues aporten su granito de arena y se lleven un servicio pequeño, pero no es ese donativo simplemente, recibo algo a cambio. La contribución de voluntarios y socios es fundamental para que Cruz Roja lleve a cabo su tarea. El Día de la Banderita, además de recaudar fondos para los más necesitados, se instalan mesas informativas donde los ciudadanos encontrarán folletos para hacerse socios o voluntarios. Hay la información de poderse hacer socios de Cruz Roja y cada uno ya en lo que pueda ayudar, pues ayuda. Luego, hacerse voluntarios, que también faltan muchos voluntarios. Por ejemplo, aquí en Utrera, en los palacios, tan solo tenemos a este chaval de voluntarios de la Cruz Roja. Y hemos tenido que venir porque, claro, no está eso nunca y tampoco están, a lo mejor la información ha sido menos y tampoco la gente no está porque si tú no te dicen y te hablan y te expresan lo que hay, pues tampoco sabes tú dónde dirigirte a lo mejor muchas veces, ¿no?, para hacerte voluntario, para hacerte socio. Y eso es lo que estamos ofreciendo aquí en esta mesa. Se sabe que los palacios tienen un gran capital en cuanto al voluntariado y desde luego que los contactos que hemos mantenido en el ayuntamiento con Cruz Roja, en este caso con la Asamblea de Utrera, pues tenemos en proyecto de que en un futuro pueda existir también aquí Cruz Roja porque ya hay muchas familias de los palacios que también se benefician de las ayudas de Cruz Roja, no solo en Utrera, sino también en otros pueblos cercanos. Así que de seguro que de aquí saldrá un proyecto interesante para que el próximo año sean muchos más los voluntarios que vengan de Cruz Roja de los palacios. Continuamos con otras historias. La visita de varios alumnos del Colegio Juan José Vaquero al taller. Ocupacional La Amistad ha protagonizado hoy la actividad programada en las segundas jornadas de la salud mental organizadas por el Ayuntamiento Palaciego a través de la Delegación Municipal de Sanidad y Consumo. Los alumnos han compartido un rato agradable con los usuarios de La Amistad e incluso han participado en diferentes talleres artesanales. Con motivo de la celebración, mañana jueves 10 de octubre del Día Mundial de la Salud Mental, la Delegación de Sanidad y Consumo está organizando las segundas jornadas sobre esta temática que está contando con actos de diversa índole. El objetivo principal de la iniciativa es concienciar y sensibilizar a la población acerca de los problemas de salud mental y cambiar nuestra forma de ver a las personas que la padecen. El programa de actividades ha incluido esta mañana una jornada de puertas abiertas en el taller ocupacional Polivalente La Amistad, en la que han participado alumnos y alumnas del Colegio Juan José Vaquero. Los pequeños que han trabajado previamente el tema de la salud en clase llegaban con algunos consejos saludables que han transmitido a modo de mensaje regalo a los usuarios del taller. Le he escrito una carta y la voy a leer. Queridos chicos y chicas, yo quiero que os pongáis buenos. Para eso tenéis que hacer ejercicio cada día, descansar 10 horas cada día y comer muchas frutas como plátano, manzana y muchas cosas más. Deseo que os curéis. Todos los alumnos se han dividido por grupos y han compartido un rato muy agradable con los usuarios del centro realizando talleres artesanales. En este caso, han optado por hacer un lapicero fundamentalmente con material reciclado. Julia, cuéntame qué te han explicado en clase del sitio en el que nos encontramos y para qué sirve este sitio. Lo que sirve es para que la gente que no se encuentra bien se ponga mejor, que se curen bien. ¿Vosotros habéis venido hoy a visitarles? Sí, ha sido muy emocionante. Era la primera vez que veníamos. Muy bien, ¿y estáis haciendo manualidades con ellos? Sí, es muy divertido. ¿Y qué vais a hacer? Vamos a ser un lapicero. Con esta actividad se pretende que los chavales conozcan a los usuarios de la amistad, dejen atrás los tabúes y disfruten de este rato de convivencia. Así lo explicaba la maestra de tercero, Mari Carmen Escudero. Y se trata de compartir un rato con los chicos, como dicen ellos, los chicos y las chicas del taller de salud mental, pues con gente que ahí a nuestro lado, yo le he dicho, pues en vuestras familias, en la calle, en el sitio donde nos movemos, hay gente distinta, ¿no? Que no lo vean como algo que algunas veces que echa un poquito para atrás, ¿no? Hemos aprovechado y también ya con motivo del tema de la discapacidad, que tendremos después en diciembre, son dos temas que a mí me preocupan y que me han ocupado durante mucho tiempo, pues lo aprovechamos. De manera que a la vez que realizan una actividad que está relacionada con el tema que estamos trabajando en clase, pues compartan una actividad con ellos. También es educación, es más todavía, porque es la vida, ¿no? Nosotros estamos en la clase y estamos en el colegio, pero estamos educando para la vida. Tanto niños como usuarios han mostrado alegría por compartir esta jornada que propicia la integración en la sociedad de aquellas personas que padecen alguna problemática sobre salud mental. Hola, Alejandro. Hola. Oye, ¿nos presentas a los tres compañeros de mesa que tienes hoy? Sí. ¿Quiénes son? Francisco. ¿Quién es Francisco? Hola. Ese. Mario y Darío. A Mario y a Darío los conocías antes, pero a Francisco no lo conocías, ¿no? No. ¿Y qué tal te ha parecido, Francisco? ¿Qué? ¿Qué tal te ha parecido? ¿Es una persona amable? Es muy amable. Sí. ¿Y qué vais a hacer con Francisco hoy? Un avisero. Anda. Oye, os veo muy contentos, ¿no? Sí. Sí. Lo estáis pasando súper bien. Sí. Muy bien. Pues nada, a partir de hoy, Francisco es tu colega también. Mira, hemos firmado aquí para que tenga un recuerdo de nosotros. Y lo vamos a pegar en el lapicero. Ellos disfrutan con nosotros y nosotros con ellos. Vosotros también estáis muy contentos de verdad. Esto es una jornada que ya la hicimos el año pasado y fue muy positiva. Y queremos, porque somos niños también como ellos, y personas normales, que es lo que queremos llegar a que comprendan las personas mayores. Utilizando a los chicos, comprenden las personas mayores. A veces los niños entienden mejor, ¿verdad? Y de manera más natural que los mayores. Efectivamente. En eso está el tema, trabajando. Hacer una iniciativa para que los mayores nos vean que somos como niños, pero adultos. A la jornada de puertas abiertas también ha asistido la delegada municipal de Sanidad y Consumo, Carmen María Molina, que ha colaborado además en la realización de las manualidades. Mañana viernes a las 10 de la mañana tendrá lugar una nueva edición de la Marcha por la Salud Mental que concluirá en el Parque de los Hermanamientos. A través de publicación de bando, el alcalde de Palaciego, Juan Manuel Valle, ha dado a conocer el calendario de días inhábiles a efectos laborales retribuidos y no recuperables que regirán en nuestra localidad durante el próximo año 2015. En el mes de enero serán festivos el jueves día 1, Año Nuevo, y el martes día 6, Epifanía del Señor. En febrero será festivo el sábado 28, un día de Andalucía, y en abril los días 2 y 3. Serán jueves y viernes santo. El primero de mayo, fiesta del trabajo, que el próximo año 2015 caerá en viernes, y el lunes 18, posterior a la celebración de la romería en honor a San Isidro Labrador. De mayo pasamos a agosto, que tendrá dos días festivos. El miércoles 5 de agosto, festividad de Nuestra Señora de las Nieves, patrona de los Palacios y Villafranca, y el sábado 15, festividad de la Asunción de la Virgen. En octubre será festivo el lunes 12, con motivo del Día Nacional de España. En noviembre será festivo el día 2, ya que el 1, Día de Todos los Santos, cae en domingo. Por último, el mes de diciembre tendrá varios festivos. El lunes 7, por traslado de la festividad del Día de la Constitución Española, que caerá en domingo. El martes 8, festividad de la Inmaculada Concepción. Y el viernes 25, Natividad del Señor. Continuamos con más asuntos. La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos COAC valora de forma positiva las medidas anunciadas por el Gobierno para mitigar la brutal subida de la factura eléctrica para riego, aunque considera que no compensan el sobrecoste de 250 millones que acumula el sector desde el año 2008. La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha anunciado esta decisión acordada junto con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para introducir en la reforma fiscal una exención del 85% del impuesto especial de la electricidad para los regantes y un ajuste en el régimen de módulos definitiva y estructural. Los cambios en el régimen de módulos tendrán efectos ya en 2014, mientras que la exención del impuesto especial será a partir de 2015. Estas medidas tendrán un impacto de unos 650 euros de media por explotación. El secretario de COAC, Miguel Blanco, ha subrayado que la presión del sector ha permitido que Hacienda acepte las medidas fiscales que compensan a los regantes por el alza sobre el término de potencia del verano pasado, pero no por la subida en los términos de potencia y de energía desde 2008, del 200 y el 50% respectivamente. En este sentido, Blanco ha reclamado flexibilidad para que los agricultores puedan ampliar contratos temporales o de campaña de 5 hasta 8 meses sin penalización y así que el sector pague por lo que consume, dada la estacionalidad del regadío en España. En la actualidad, el número de explotaciones de regadío en España sobrepasa el millón, con una superficie puesta en riego de unos 3,5 millones de hectáreas, que suponen el 14% de la superficie agrícola útil, el 6% de la superficie total española y el 55% de la producción final agrícola nacional. Y después de esta pausa publicitaria, retomamos la edición informativa de hoy directamente con la actualidad deportiva, con el Club Mountain Bike La Unión, que participó el pasado domingo en la 14ª Ruta Ciclista Villa de Paterna. Fueron un total de 28 corredores locales que lograron alcanzar la meta después de casi 6 horas de competición. Fue una prueba muy exigente, en la que se encontraban los mejores corredores nacionales e internacionales. Además de terminar la prueba, los participantes del Club Palacigo entraron en buenas posiciones. La participación total de esta prueba superó los 2.300 corredores. Y tras el buen comienzo de Liga 3 de sus cuatro equipos, el Club Deportivo Multiesport afronta la segunda jornada con mucha ilusión. El senior visitará al Almadén de La Plata. Los juveniles e infantil rendirán visita al Santa Ana de Carmona y los cadetes jugarán en Sevilla. El equipo senior de fútbol sala del Multiesport jugará este sábado a las 8 de la tarde en la cancha del Almadén de La Plata. Los palaciegos comenzaron goleando al Claret en el pabellón José Moral la pasada semana, pero ahora deberá demostrar su supuesta superioridad como visitante. Los de Almadén comenzaron la liga perdiendo por 4 a 2 en Tocina. Los infantiles del Multiesport perdieron en la primera jornada. Este sábado jugarán en Carmona ante el Santa Ana, será a las 4 de la tarde. Estos mismos equipos, pero de categoría juvenil, se enfrentarán en la misma cancha a partir de las 6 de la tarde. En la primera jornada, los juveniles del Multiesport ganaron por 2 a 0. También el sábado, pero a las 10 y media de la mañana, se disputará el partido de cadete entre el Círculo Mercantil de Sevilla y el Club Deportivo Multiesport de los Palacios. Será la tercera jornada. En las dos primeras, los palaciegos vencieron, por lo que comparten liderato con los sevillanos. Por lo tanto, el ganador se quedará como líder en solitario. Y nos encontramos ya ante la tercera jornada para nuestra cantera. Destacan los partidos de los equipos juveniles y cadetes de nuestra localidad, que han tenido un muy buen comienzo. En categoría Alevín, el Trobal y Mosqueo protagonizan un interesante derbi local. El otro será en Prebenjamín, entre los Palacios y Maribáñez. Este sábado, a las 7 de la tarde, se enfrentarán los juveniles de la Ariara Balompié. Este encuentro debe ser el de la confirmación de los verdiblancos. Los cadetes defenderán el liderato este sábado en dos hermanas ante el Vista Azul, a las 12 y media de la mañana. A las 7 de la tarde del sábado, los infantiles de la Ariara intentarán lograr la primera victoria. Serán el Marisma ante el Club Deportivo Cabecense. El sábado, a las 12 y media, los alevines tienen un complicado partido en la ciudad deportiva ante el Sevilla Fútbol Club. Medio hora antes, también en Sevilla, el primer equipo Benjamín de la Ariara jugará ante el San Alberto Magno. Los juveniles del Mosqueo, líderes de su grupo, afrontarán la tercera jornada en el Marismas. Será este domingo a las 10 de la mañana ante el Monte Quinto. Los cadetes han ganado los dos partidos disputados. Van a jugar este sábado también en el Marisma. Se enfrentarán al Tabladilla a la 1 a menos cuarto del mediodía. A las 5 y media de la tarde, el equipo infantil del Mosqueo jugará en dos hermanas ante el Dr. Fleming. En categoría Arbín, este sábado a las 12 y media tendremos un interesante derbi para Ciego. Se enfrentarán el Trobal y la agrupación deportiva Mosqueo B. Mañana viernes, a las 5 y media de la tarde, se disputará el encuentro de Benjamín entre el Mairena y el Mosqueo. El equipo juvenil de los Palacios Club de Fútbol jugará este domingo en el San Sebastián a las 12 de la mañana. Recibe a la motilla. El resto de equipos juegan en la jornada del sábado. A las 12 y media, los cadetes visitarán al Monte Quinto. A las 6, jugará el conjunto infantil de los Palacios en dos hermanas. Semedial Cantelli. El primer equipo alevín recibe en el San Sebastián a la José Antonio Luque. Será a las 2 y cuarto de la tarde. Ese mismo día, en el mismo terreno, tendremos un interesante derbi para Ciego de categoría Prebenjamín. Se enfrentarán los Palacios y Maribáñez. Los alevines del Maribáñez juegan este sábado en Utrera. Será ante la Peña del Búcaro a las 12. Por último, destacan los partidos del Moñigas City. Los infantiles jugarán este domingo a las 11 en terreno del David Castedo. A las 4 y media de la tarde del sábado, el equipo alevín recibe a la Unión Deportiva Cuervo. A la misma hora, su equipo Benjamín se enfrentará al Antoniano. Mucho deporte local que tendrá su continuación como no mañana. Pasamos ahora a la información del tiempo. Mañana viernes tendremos cielos nubosos a muy nubosos, con precipitaciones débiles a moderadas y ocasionalmente acompañadas de tormentas. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero descenso. Vientos de componente suroeste flojos a moderados. Y hasta aquí la información local por hoy. Recuerden que volveremos con más y nuevas noticias mañana a partir de las 9 y media de la noche en Televisión Los Palacios. Hasta entonces, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.